Profesor Interactivo Presenta Breve historia del fútbol en Chile Primera parte Se dice que los inicios del fútbol Se remontan a la edad media Aunque también se conoce el tlachtli Jugado en Mesoamérica hace más de 3.000 años En el cual los ganadores Obtenían el honor de ser sacrificados El mob fútbol Que era una práctica común del medioevo En la cual decenas de personas Se peleaban un balón Resultado de estos eventos Era la gran cantidad de lesionados E incluso muertos O el calcio florentino Mezcla de box Lucha libre Rugby y fútbol En el cual Había que tener la pelota A como fuera lugar Para entenderlo mejor Es como lo que pasa en las graderías De los estadios Entre las barras bravas Lo más parecido al fútbol Era practicado siglos atrás En las islas británicas En 1863 Se oficializa en Inglaterra Este deporte Tal cual como se le conoce ahora En 1904 Se funda en París La FIFA A la cual están afiliados 209 países Organismo que goza en la actualidad De gran prestigio En Chile por su parte A fines del siglo XIX En el puerto de Valparaíso Los tripulantes de barcos británicos Y residentes ingleses Jugaban sus primeros partidos En potreros y en colegios De la colonia residente Se forman así El Macay Anzuterland Fútbol Club El Valparaíso Fútbol Club El Badminton Fútbol Club Y el Nacional Fútbol Club Estos gringos No querían nada Con los porteños Así que no les daban pelota A pesar de todo En 1892 Se funda Santiago Wanders Más conocido como Chagwander Formado solo por chilenos Equipo que hasta la fecha Juega en primera división En 1895 Se creó La Football Association of Chile Conformada por los equipos Valparaíso Macay Anzuterland Chilean Rangers National Athletic Y Wanderers Afiliándose a la Federación Inglesa Football Association Seguramente de aquí Viene eso de que somos Los ingleses de América Pero ahora somos Jaguares Aunque otros dicen que somos Los guiñas En 1903 Representantes de 14 clubes De la capital Fundaron la Asociación de Fútbol de Santiago Y el primer campeonato jugado Fue la Copa Supercaso Que fue ganada por Atlético Unión Recién en 1904 El club deportivo Magallanes Fue aceptado como miembro de la AFS A pesar de ser fundado en 1897 Este equipo no vino desde Magallanes Vino de Maipú En 1910 Con motivo de las fiestas del Centenario Argentino Se conformó la primera selección nacional Que debutó oficialmente El 27 de mayo Ante el Combinado de Uruguay Posteriormente Chile se afilia a la FIFA En 1913 En 1916 Ramón Unzaga Jugador del Club Estrella del Mar de Talcahuano Anota la primera chilenita Por la selección nacional Ahora Si los argentinos hubieran sabido Que Unzaga Era Vasco Nacionalizado La hubieran bautizado Vasconcita Lo de Ita Es porque los chilenos Antiguamente hablábamos en diminutivo Ahora lo reemplazamos por On Ese mismo año En 1916 Chile participa en el primer campeonato Sudamericano celebrado en Buenos Aires Donde Chile obtuvo el cuarto lugar Entre cuatro equipos La posibilidad de profesionalizar el fútbol Generó muchos conflictos gremiales Entre jugadores y dirigentes En particular en el Club Magallanes Algunos jugadores Liderados por David Arellano Deciden automarginarse del equipo Así que fueron Por unos pipeños A quitarse las penas En el bar Quitapenas Corría el año 1925 Así entre copas Se funda el Club Colo-Colo Que pudo haberse llegado a llamar Club Pipeño o Club Quitapenas En la actualidad Posee 30 campeonatos nacionales Ganados En 1926 La selección chilena Emprende su primera gira por Europa Al igual que Colo-Colo Que enfrentará a varios equipos españoles David Arellano Moriría en Europa El año 1927 Después de ser lesionado gravemente En un partido amistoso Entre Colo-Colo Y la Real Unión Deportiva de Valladolid Al igual que Franco Con el Real Madrid Pinochet intervino al Club Colo-Colo Para su beneficio Bajo el alero De la Universidad de Chile Nace el año 1927 El club que lleva su nombre Formado de la fusión De internado FC Atlético Universitario Y Club Náutico Universitario En 1938 Universidad de Chile Ingresa a la primera división Alcanzando su primera estrella En 1940 Al derrotar a Santiago Nacional Juventus En 1980 Después que la dicta Y bien dura Interviniera y desfinanciara La universidad Se desprende de la casa de estudio Para terminar casi en la quiebra Actualmente cuenta con 17 copas Y ningún estadio Se le conoció entre 1959 Y 1969 Como Ballet Azul En 1929 Se inaugura El Estadio Sausalito En Viña del Mar En 1930 Chile participa En el primer campeonato mundial De fútbol Efectuado en Uruguay Alcanzando el quinto puesto Entre 13 selecciones En 1933 Se forma la Asociación de Fútbol Profesional Actual regente de este deporte En 1937 Nace el equipo de la Universidad Católica Aunque no lo crean También ha ganado el campeonato nacional En 10 oportunidades La Católica La U y Colo Colo Son los protagonistas De los clásicos más esperados Como esperado era el tradicional clásico universitario nocturno Entre la U Y la UC Que mezclaba el teatro y el fútbol Evento que se suspende en 1973 Y se termina definitivamente Cuando el equipo de la U Deja ya de pertenecer a la Universidad de Chile El año 1938 Se inaugura el Estadio Nacional Recién en 1950 Chile vuelve a participar en el mundial jugado en Brasil Siendo descalificados en primera ronda Cayendo ante España e Inglaterra Goleando 5 a 2 a Estados Unidos Esta selección Fue capitaneada por Sergio Livingston En el segundo tiempo Es decir En el próximo capítulo Hablaremos del mundial de fútbol Celebrado en Chile en 1962 Te invitamos a suscribirte al canal del profesor interactivo